de la ciudad de México. Vamos a acompañarnos en esta emisión de noticias para llevarles la información más importante ocurrida en Pitalito y el departamento de Nui. Enseguida los titulares que tenemos para hoy en este miércoles de ceniza, cuando se conmemora el inicio de la cuaresma para la Iglesia Católica. En servicio, cuatro zonas wifi gratis en el municipio de Pitalito. Cerrada la vía Pitalito-La Laguna por deslizamientos. Operarios trabajan para rehabilitar el paso de vehículos. Asumen sus cargos nuevas secretarias de salud y general en la alcaldía de Pitalito. Dirigentes comunales del barrio Cristo Rey gestionan obras ante instancias departamentales. En Isnos fortalecen controles para recuperar el espacio público. Abren convocatoria para acceder a recursos del Fondo Emprender. Recomendaciones del Cuerpo de Homberos Voluntarios ante continuidad de lluvias aisladas pero fuertes. Alfa Noticias, su magazín regional. Zonas wifi gratis para la gente es el programa del Ministerio de las Tecnologías y de la Información y la Comunicación que fue puesta en servicio en el municipio de Pitalito con un evento especial que se desarrolló en las instalaciones del Polideportivo del barrio Los Guaduales. Allí se hicieron presentes tanto el gobierno departamental como el gobierno municipal y el secretario general del Ministerio de las TIC. En el Polideportivo del barrio Los Guaduales, una de las cuatro zonas de Pitalito que tendrá wifi gratis, se realizó la oficialización del programa que busca ampliar el acceso y la cobertura a internet. La iniciativa hace parte de los programas del Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación canalizados para el municipio. En el evento participó el secretario general del Ministerio de las TIC, Juan David Duque, así como el gobernador de Luvila y el alcalde de Pitalito. Adicionalmente se anunció que este mes serán entregadas las tabletas que fueron adquiridas entre el municipio, el departamento y la nación. El gobernador Carlos Julio González Villa aseguró que el ministro de las TIC, David Luna, estará realizando la entrega de los municipios de Pitalito, Garzón, La Plata y Neiva, en donde se reunirán el resto de localidades. Por su parte, el secretario general del Ministerio de las TIC destacó que el municipio ha sido beneficiado con distintas iniciativas de esa cartera nacional. Pues precisamente son cinco las zonas del municipio de Pitalito que tendrán este servicio de Wi-Fi gratis para las comunidades. Una de ellas se ubicaba en el sector del barrio Los Guaduales, pero otras en zona rural y urbana del municipio de Pitalito también se encuentran en servicio. Sí, estamos hoy inaugurando en nombre del presidente Santos y del ministro David Luna la zona Wi-Fi gratuita. Las personas podrán acceder por una hora gratis y podrá tener hasta 200 personas conectadas. Esta es la primera de cuatro zonas que tendremos en Pitalito y son 19 en total para todo el departamento del Huila. Es la meta de mil zonas, esperamos cumplirla antes, esperamos cumplirla este año para terminar el gobierno con alrededor de dos mil zonas. El fin que buscan y el objetivo de estas zonas es lograr que la gente se apropie de los sitios, puedan entrar a comunicarse, tengan herramientas para aprender, para crear negocios y que utilicen la tecnología de buena manera. Y está cerrado totalmente el paso para vehículos y motocicletas en la vía que conduce del centro poblado del municipio de Pitalito al corregimiento de la laguna. Un deslizamiento de proporciones considerables se presentó en este sitio, dejando totalmente obstruida la carretera. Maquinaria trabaja en la zona para rehabilitarla en los próximos días. Un nuevo deslizamiento se ha registrado en la vía central que de Pitalito conduce al corregimiento de la laguna y que se localiza sobre el anillo turístico del sur. El deslizamiento ha ocupado la totalidad de la carretera, reportó desde la zona el corregidor Cristian Castro, quien indicó que este miércoles comenzaron las labores de remoción de la tierra, esperando que en un par de días se pueda restablecer la movilidad por este corredor vial que comunica importantes sectores rurales, además de alta productividad para la región. Aunque el taponamiento se registra desde el martes en horas de la mañana, la maquinaria arribó este miércoles. Mientras está cerrada la carretera, los pobladores de la laguna deberán movilizarse por el municipio de Salado Blanco o de Isnos para llegar hasta el sector urbano de Pitalito. Adicionalmente, se ve afectada la movilidad sobre todo del anillo turístico del sur y los trabajos de pavimentación que por esa región se efectúa por el gobierno departamental y nacional. A pesar de las lluvias que se han registrado en el norte del departamento y que han generado emergencias y a comienzos del año en la zona sur, el municipio de Pitalito no ha registrado afectaciones por las precipitaciones. Sin embargo, el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios entregó varias recomendaciones. A pesar de las recientes lluvias registradas en los últimos días en Pitalito, no se han presentado emergencias, según lo manifestado por el comandante del Cuerpo de Bomberos de Pitalito. Fin de semana pasado y estos días ha habido bastante lluvia. Afortunadamente, en nuestro municipio, a pesar de que las lluvias han sido un poco intensas en algunos de los sectores, pues no se han presentado hasta el momento, digamos, emergencias en la cual hayamos tenido que actuar con saldos de pronto de daños materiales o vidas humanas. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Pitalito entregó recomendaciones a la ciudadanía para que estén alerta ante la posibilidad de presentarse cualquier emergencia derivada de estos fenómenos naturales atípicos que se presentan en esta temporada. Tener en cuenta, digamos, el comportamiento de las fuentes hídricas, si hay incrementos rápidos del caudal, pues alejarse de esta zona, si tenemos viviendas cercanas a ellas, pues tener una alternativa de evacuación. Si el caudal disminuye también de manera rápida, pues esa es una alerta de que puede haber algún taponamiento, alguna obstrucción en el cauce y también debemos tener las precauciones. Manifestó que en esta temporada de lluvias se hace monitoreo constante mediante el sistema de alertas tempranas instalado por la Gobernación de Luvila sobre los ríos Guarapas y Huachicos. La Gobernación del Departamento de Luvila tiene unas alertas tempranas que nosotros estamos monitoreando en épocas de lluvia de manera constante sobre nuestro río Guarapas y sobre nuestro río Huachicos. Estamos atentos nosotros al cambio del comportamiento de los flujos hidráulicos para informar. El comandante de bomberos en Pitalito entregó otras recomendaciones que se deben tener en cuenta en temporada de lluvias. Las personas que no están cerca a las fuentes hídricas, pero que están en las zonas rurales y en las zonas urbanas, pues asegurar sus viviendas, los techos, porque se están presentando lluvias con vientos fuertes y si no están debidamente asegurados, pues las cubiertas, las hojas, digamos, se pierden, se arrancan y también se tienen problemas por daños de los materiales. Los canales alcantarillados, mantenerlos limpios para que el flujo tenga una circulación y no haya obstrucción de las mismas. El oficial recalcó la importancia de que las personas tengan a la mano los números de los organismos de emergencia que están prestos a brindar apoyo en cualquier circunstancia. Los números a los que se puede comunicar la ciudadanía son el 119 para usuarios claro y que se encuentran dentro de la jurisdicción de Pitalito y también a los teléfonos 836-2222 y 836-0011. El Ministerio de Minas y Energía a través de una resolución oficial hizo la declaratoria de área de reserva minera en un sector rural del municipio de Pitalito, así lo informó el propio viceministro de Minas, Carlos Cante, quien indicó que ahora continuarán varios estudios que están dedicadas especialmente a estas áreas a la producción de ladrillos a partir de arcilla y a la explotación de otros materiales. Según el Ministerio de Minas, la declaratoria de un área especial minera para Pitalito se da tras surtir el correspondiente análisis y las visitas técnicas como respuestas a la solicitud presentada por un grupo de mineros tradicionales de Pitalito ante la autoridad minera. Gracias a esta resolución se beneficiarán 11 unidades de producción minera con 24 empresas ladrilleras quienes podrán continuar con la explotación y comercialización de este mineral industrial. Se beneficiarán 450 empleados directos y aproximadamente 2.000 empleos indirectos, aseguró el viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante. La minería de Pitalito es la tercera actividad económica del municipio y la industria ladrillera es una actividad que existe hace más de 150 años. Este material se vende en el Huila, Caquetá, Meta, Cauca, Puto Mayo y Nariño, explicó Cante Puentes. Por su lado, Jesús María Artondoaga Gutiérrez, presidente de la Asociación de Ladrilleros de Pitalito Huila a Solapi, quien hizo la solicitud del Área de Reserva Especial, afirmó que, gracias a esta resolución se le da estabilidad laboral para la región. Hoy nuestros empleados directos se encuentran formalizados laboralmente y podrán continuar trabajando honradamente. Adicionalmente, agradeció al Ministerio de Minas y Energía por apoyar e impulsar la pequeña minería de Pitalito. Artondoaga Gutiérrez también agregó que, nuestra actividad minera tradicional impulsa fuertemente la construcción en nuestro municipio, donde proveemos los ladrillos, bloques agregados y otros minerales triturados, indispensables para el desarrollo urbanístico acelerado en Pitalito. Esta decisión quedó consignada en la resolución número 44 del 28 de febrero de 2017, donde se estableció el cumplimiento de las condiciones de tradicionalidad en la zona. Las áreas de reserva minera son zonas donde existen explotaciones tradicionales y que, por solicitud de una comunidad minera, se delimitan de manera que, temporalmente, no se admiten nuevas propuestas sobre todo o algunos de los minerales ubicados en dicha zona. No se admiten nuevas propuestas sobre todo o algunos de los minerales ubicados en dichas zonas. Las áreas de reserva especial Ares se delimitan y declaran para elaborar estudios geológicos mineros que permiten identificar su potencial para el desarrollo de proyectos mineros estratégicos para el país. Dichos estudios son financiados por la Autoridad Minera Nacional. En caso de que los estudios evidencien la existencia de potencial geológico minero, se celebra entonces un contrato especial de concesión con la comunidad minera beneficiaria. Caso contrario, se propone un proyecto de reconversión que consiste en ofrecerle a la comunidad un proceso de articulación con las autoridades competentes para buscar la reconversión laboral de los mineros, así como la readecuación ambiental y social de dicha área. Varias iniciativas en el barrio Cristo Rey de la Comuna 1 del municipio de Pitalito han sido socializadas por parte de los líderes comunales y dirigentes en distintas instancias con el objetivo de ser materializadas entre ellas ante el gobierno departamental. Varios proyectos fueron socializados recientemente por las directivas de la Junta de Acción Comunal del barrio Cristo Rey ante el gobernador Carlos Julio González Villa. Acudimos al gobernador y el gobernador un poco amable y también con una decisión positiva en favor del barrio Cristo Rey, dijo presénteme en la solicitud que buscaré la solución porque le llevamos las fotografías de este proyecto que tanto necesita, es una comunidad, no es el presidente del barrio Cristo Rey, es la comunidad que no tiene un lugar digno donde reunirse y hemos luchado durante tres administraciones y no hemos logrado tener el apoyo para tener un lugar donde reunir dignamente a la comunidad. Ante el gobernador de Luvira la dirigencia del barrio también solicitó la construcción de la cubierta del polideportivo buscando la asignación de recursos por parte del ejecutivo departamental. La cubierta del polideportivo, entonces asignaron las cubiertas, a Cristo Rey lo dejaron por fuera, el problema es entonces el gobernador también nos dijo presénteme la solicitud que posiblemente le asignemos unos recursos para la cubierta del barrio Cristo Rey. La dirigencia del barrio también le presentó al gobernador varias solicitudes pertinentes con temas de seguridad porque manifiestan que a pesar de las medidas que se han tomado en la materia, como la implementación de un CAI móvil, los resultados no se ven. Que hay un grupo especial que se tiene asignada la regional de la policía Huila aquí, que se la va a crear en Pitalito y que hay un CAI móvil que nosotros no lo conocemos en los diferentes sectores de nuestro barrio. Está abierta la primera convocatoria del año 2017 del programa Fondo Emprender que se canaliza a través del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena. Son más de 30 mil millones de pesos que ha dispuesto el gobierno nacional para apalancar las iniciativas de negocios a través de esta estrategia que en el municipio de Pitalito ya ha dado resultados con varias empresas. Hasta el próximo 27 de marzo estará abierta la primera convocatoria nacional de 2017 para que los emprendedores presenten sus ideas de negocio para ser financiados con capital semilla a través del Fondo Emprender del Sena. En la convocatoria pueden participar ideas de negocio de cualquier sector económico y de cualquier región del país. A través de esta convocatoria se buscan desembolsar 30 mil millones de pesos, financiar más de 300 iniciativas empresariales y generar 1.900 empleos formales. En la convocatoria pueden participar aprendices del Sena, estudiantes o universitarios que estén culminando sus procesos de formación o profesionales que se encuentren cursando especialización, maestría o doctorado. También pueden aplicar personas egresadas de dichos programas siempre y cuando hayan obtenido el título dentro de los últimos 60 meses en instituciones reconocidas por el Estado. Los interesados deben dirigirse a una de las 117 unidades de emprendimiento con las que cuenta el Sena en el país. Allí recibirán asesorías gratuitas y especializadas. Preocupación ha causado entre la comunidad en los datos que se han venido conociendo en los últimos años a raíz del consumo de sustancias psicoactivas en el municipio de Pitalito, que lo ubican además como el municipio de mayor incidencia en el departamento de Luila. ¿Qué deben hacer las autoridades? Es la pregunta que le trasladamos a los ciudadanos, a nuestros televidentes. Aquí está nuestra encuesta ciudadana. Que se creen módulos productivos en los cuales las personas estén vinculadas directamente a un proceso el cual les genere otro tipo de actividades ya sea a nivel lúdico, productivo o recreativo que genere otra dinámica en su vida. Muchas veces las personas no tienen alternativas y no se les abren las puertas para que puedan generar otro tipo de actividades que les genere otro bienestar y este modelo o estos modelos productivos en el municipio generaría otra sinergia ayudando a dinamizar un poco este flagelo negativo y convirtiéndolo en una oportunidad para las personas que están en este momento en el mundo de la drogadicción y el consumo de sustancias psicoactivas. Bueno, yo considero que se debe es que las autoridades tomen cartas en el asunto y tengan un mayor control para que así evitar que los infantes entren a este vicio que es algo aterrador. Es tratar de eliminar las ventas, las ollas y todo este tipo de consumo, pero en realidad lo que nosotros debemos hacer es un cambio interno. Debe ser una reprogramación mental que le permita al chico, a la persona, reconocerse en su interior como ese gran espíritu, como esa gran persona que es y que de esta manera pueda empezar a hacer un cambio de su vida. No es un cambio de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Empezando por casa, uno enseñándole los valores a los niños y no dejándolos en la calle. Porque es que hace un niño después de las seis de la tarde en la calle solo, sin el papá y la mamá. Una de las principales soluciones para eso es manejarlo a nivel desde la familia, desde los padres que inculquen a los hijos, que se deben cuidar, no recibir nada de sustancias. El hecho de que tú quieres probar algo nuevo no implica que lo pruebas y ahí quedas, sino que va a seguir siendo un problema. Y ya luego va a venir la adicción y ya no van a poder hacer absolutamente nada. Entonces puede ser desde los colegios y desde la misma familia inculcarles mucho de eso, evitar caer en las tentaciones y de pronto fomentar más el deporte, ¿no? Ocuparlos más y así ellos van a evitar caer en ese tipo de tentaciones, que lo que va a hacer es acabarles la vida. Sería eso básicamente. Estamos en el canal seis de Alfa Sur Fibra Óptica con todas las noticias en Depitalito y de Luila. Una pausa para mensajes importantes y ya volvemos. Está viendo Alfa Sur Fibra Óptica. Finalizaron los ajustes en el gabinete del alcalde de Depitalito, Miguel Antonio Rico Rincón, con las posiciones de las titulares en las carteras General y de Salud. Asimismo, se esperan los próximos días cambios en los corregimientos de regueros Charguayaco y Chiyurco. Después de los cambios que se dieron en distintos despachos del gobierno municipal, tras un año de mandato del actual alcalde, se efectuaron los movimientos en las dependencias de Salud y General, en donde habían sido designadas dos funcionarias de carrera administrativa como encargadas. Finalmente, este martes, se llevó a cabo la posesión de las nuevas funcionarias, quienes estarán al frente de los despachos locales, las profesionales Janet Urrea y Janet Sofía Ortiz. También se anuncian movimientos entre los corregidores, por lo menos en los sectores de Charguayaco, Chiyurco y Regueros, en donde deben las juntas administradoras locales conformar las ternas respectivas, las cuales son remitidas finalmente al alcalde municipal para la designación del corregidor, que tendrá a cargo las actividades de enlace con la administración local y demás competencias otorgadas. La Secretaría de Salud del municipio de Pitalito, quien asume el cargo, la psicóloga Janet Sofía Ortiz, ha elaborado en varias dependencias en la ciudad de Neiva y habló de las expectativas frente a la situación de esa cartera y de la salud en el municipio de Pitalito. La expectativa es grande, es continuar trabajando, haciendo muy bien la tarea, contribuir para mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes de Pitalito en todos los componentes cuya responsabilidad tiene la Secretaría de Salud, en prestación de servicios, en aseguramiento, en el tema de salud pública, afianzar lo que ya se ha construido y continuar haciéndolo mejor para tener unos buenos resultados. La cartera de salud es una de las más sensibles para la comunidad debido a las actuales problemáticas que afronta el municipio y las dificultades en la prestación del servicio en todo el país. A ello se suman problemáticas de salud pública como el consumo de sustancias psicoactivas y los accidentes de tránsito. Entre tanto, la abogada Yané Durrea llega como nueva secretaria general. Allí son varios los procesos, especialmente administrativos, que se orientan al interior de la administración del municipio de Pitalito. Como expectativa que tengo es llegar a trabajar de la manera más profesional, de la manera más coordinada con el equipo de trabajo que tiene la secretaria general en este momento. De tal manera que los procesos que se llevan a cabo en la secretaría, como lo es correspondencia, PQR, talento humano, que es el más importante, salud ocupacional, seguridad industrial, no se vean frustrados. Y asimismo dar cumplimiento a los objetivos propuestos en el plan de desarrollo Pitalito Tierra Ideal. En la secretaría general se orientan todos los procesos de personal, correspondencia y el funcionamiento de la administración central, así como los eventos protocolarios que se realizan con la comunidad y otras instituciones. Y como es costumbre, masivamente acudieron los feligreses de la Iglesia Católica a las diferentes parroquias de la ciudad, en donde se conmemoró el miércoles de ceniza y con el que se inicia el periodo de cuaresma. Con la celebración del miércoles de ceniza, una de las tradiciones más importantes de la tradición católica se dio inicio a la cuaresma. El rito católico en donde se hace la imposición de la ceniza 40 días antes del Domingo de Ramos es una celebración relevante para los cristianos católicos que buscan prepararse para vivir la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Mi Señor, oh Señor, Señor, Señor. El sentido de esta práctica es recordar el retiro que Jesús realizó al desierto para rezar y meditar durante 40 días. La imposición de la ceniza es una costumbre que quiere recordar a los católicos que algún día vamos a morir y el cuerpo se va a convertir en polvo. Para la tradición católica, el miércoles de ceniza y el viernes santo son días de ayuno y abstinencia. La abstinencia obliga a partir de los 14 años y el ayuno de los 18 hasta los 59 años. El ayuno consiste en hacer una sola comida al día y la abstinencia en no comer carne. Este es un modo de pedirle perdón a Dios por haberlo ofendido. En Pitalito los fieles católicos asistieron de manera masiva a cada una de las parroquias del municipio, en donde los sacerdotes realizaron la conmemoración de la tradición. Se iniciaron los pagos del programa Jóvenes en Acción que desde hace varios años se ha implementado en el municipio de Pitalito. Inicialmente los pagos se realizan a los jóvenes que están vinculados a los distintos programas del SENA y que son beneficiarios desde ya hace varios años de la iniciativa. Desde la oficina del programa Jóvenes en Acción en Pitalito se informó que desde la semana anterior se están realizando los pagos correspondientes a los meses de octubre y noviembre a los jóvenes beneficiados con el programa que se encuentran realizando sus procesos de formación en el SENA. Desde la semana pasada estamos realizando los pagos para lo que tiene que ver el programa Jóvenes en Acción los meses de octubre y noviembre del SENA. No estamos pagando instituciones de educación superior en universidades, pues ya les pagaron el mes pasado. Jóvenes en Acción es un programa del Departamento de Prosperidad Social que apoya a los jóvenes en condición de pobreza con la entrega de recursos económicos para que puedan continuar sus estudios técnicos, tecnológicos y profesionales. Del programa en Pitalito se benefician 1.350 jóvenes. El enlace del programa del Gobierno Nacional en Pitalito además anunció la realización de una asamblea el próximo viernes 3 de marzo en el Teatro Teófilo Carvajal del Centro Cultural Laboyano a partir de las 2 de la tarde, en donde estarán presentes representantes de entidades que tienen que ver con las políticas para los jóvenes en el país. Tenemos la participación de la Agencia Pública de Empleo, hablando de la Ley de Primer Empleo, vamos a tener el Coordinador Departamental de Juventudes que va a tratar toda la institucionalidad del departamento, van a hablar también de que se va a hacer la Semana Departamental de la Juventud aquí en Pitalito, vamos a tener a la personera, vamos a tener al alcalde y la idea es que desde ahí se pueda trazar todo lo que se va a hacer este año en materia de política pública de jóvenes. Operativos para retomar el control del espacio público en el municipio de Istno se realizan las autoridades con el objetivo de mejorar la movilidad tanto de conductores como de las personas que además están realizando sus actividades en el centro de esta localidad. Esa y otras informaciones en el siguiente recorrido informativo por nuestra región. La alcaldía de Istnos, a través de la Secretaría de Gobierno y Dirección Administrativa, en conjunto con la Policía, adelanta controles en la galería, parque y calles de la localidad con el propósito de recuperar la movilidad y el disfrute de las zonas públicas, al igual que el derecho a circular libremente. A los vendedores de rifas se les está solicitando la documentación necesaria para determinar su legalidad y a los encargados de realizar perifoneos, los permisos y pago de impuestos. Por ahora, continuarán las campañas con las debidas recomendaciones, pero más adelante se procederá a realizar las respectivas multas a quienes no cumplan con las autorizaciones correspondientes, aseguraron voceros de la Alcaldía de Istnos. Con una importante inversión del Gobierno Nacional, se ejecutará a través de la Financiera de Desarrollo Territorial FINDETER el proyecto Plan Maestro de Acueductos Segunda Fase y Alcantarillado del municipio de Oporapa. La inversión hace parte del programa Aguas para la Prosperidad de la Presidencia de la República y es significativa para la localidad survilense, que solo hace pocos años logró suministrar agua potable y ahora espera optimizar el servicio. En los próximos días, la Procuraduría General de la Nación designará al nuevo Procurador Regional de Luila tras la renuncia del titular del órgano de control. Se prevé que los cambios se extiendan en las próximas semanas a las Procuradurías de Neiva y Garzón, tras completar varios meses en su cargo el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo. La Procuraduría Regional es la encargada de llevar los procesos disciplinarios contra los funcionarios públicos del Departamento de Luila. Es hora de hacer una pausa en la información. Vamos con toda la información deportiva que tiene nuestro compañero Rito Medina Galindo. Ya regresamos para seguir escuchando a las comunidades en nuestra encuesta ciudadana. Procuraduría General de la Nación Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la mejor información deportiva aquí en Alfa Noticias, su magazine regional. El ciclomontañismo es una actividad muy importante que continúa con sus labores. Por eso ahora, uno de los sitios donde se van a concentrar los amantes de esta disciplina deportiva será en San Agustín. Y atentos que el director del Instituto de Cultura y Deportes del municipio de Pitalito, Jorge Eliezer Cruz Ortiz, presentó su primer balance ante el Consejo Municipal y uno de los temas fundamentales fue el relacionado con los escenarios deportivos del municipio. Ante el Consejo Municipal en Pitalito, presentó un primer informe el director del Instituto de Cultura y Deportes de Jorge Eliezer Cruz Ortiz, quien de manera reciente asumió la dirección del ente deportivo local y que realizó un recorrido para conocer el real estado de los escenarios. Pudimos satisfacer las inquietudes de los honorables concejales en el sentido de presentar una información detallada sobre el estado de los escenarios deportivos en el municipio de Pitalito. Creo que todos estamos muy preocupados por el estado de varios de estos escenarios, por ejemplo en la Villa Olímpica, por ejemplo el Coliseo, que se han hecho inversiones importantes del estado colombiano, del municipio, del departamento, para construir unos escenarios pero que ha faltado digamos la continuidad en los recursos para el mantenimiento que nos permita garantizar la sostenibilidad de estos espacios, de estos escenarios. En este sentido, el proceso deportivo en su parte de administración tiene desde ahora la orientación del profesional Jorge Eliezer Cruz, quien espera reunir las fuerzas del municipio para darle mayor impulso al tema del deporte en Pitalito. Y atentos que ya se puso en marcha lo relacionado con el torneo de fútbol 6, categoría libre femenino de este evento en el Club Bernabéu. Retornando con el tema de los escenarios deportivos deportivos en el municipio, el director del Instituto de Cultura y Deportes, Jorge Eliezer Cruz Ortiz, manifestó que falta mucho por hacer en este tema. Obras inconclusas y falta de dineros para continuar los trabajos son aspectos que de momento afectan los escenarios deportivos de la Villa en Pitalito, situación que impide la estabilidad en el desarrollo de los programas para el municipio. Creo que es de conocimiento de todos, que hay unas obras que se realizaron en escenarios deportivos, pero que no contaban con otras obras complementarias, como el caso del patinódromo, por ejemplo. Es una excelente pista que se ha venido utilizando, pero no hay unas graderías, no hay unos elementos complementarios para que quienes acompañan a los deportistas puedan gozar de una permanencia en condiciones adecuadas. El caso del velódromo, por ejemplo, está en construcción, es una obra inconclusa. En este momento yo no puedo dar una respuesta contundente, pero sí estamos retomando la gestión para revisar con el equipo de gobierno, con el señor alcalde, cuál es la gestión que vamos nosotros a seguir para que estas obras se puedan terminar y hasta donde sea posible se puedan complementar para que no sea solamente en lo deportivo, sino con los otros elementos que se requieren para que haya un adecuado uso y un servicio de óptima calidad para los laboyanos. De igual manera, el director espera que se concrete la entrega de la cancha sintética que fue construida en exteriores del coliseo cubierto para ponerla al servicio de la comunidad. En la visita que tuve la semana anterior a la oficina del doctor Carlos Rodríguez, director de Inder Huila, fue una de las preguntas porque sé que es una de las inquietudes que hay en la comunidad laboyana. La explicación es muy precisa en el sentido de que el contratista aún no le ha entregado al departamento del Huila, que es quien financia los recursos para esta obra. Digamos que están allí arreglando unas diferencias en un costo de final de las obras. El contratista reclama algún dinero adicional al que figuraba en el contrato, pero así mismo se nos manifestó que en aproximadamente 30 días se finiquita este tema. Digamos que estaría resuelto en el próximo mes, el contratista le entrega al departamento y el departamento procede a hacer la entrega al municipio, en cuyo caso esperamos, creemos que esta cancha será puesta como los demás escenarios deportivos bajo la administración del instituto. La afición deportiva del municipio se muestra esperanzada en poder contar prontamente con este escenario y otros que se construyen en Pitalito. Los directivos del deporte y de las obras sociales en el barrio Las Acacias ya tienen planteada la realización del primer torneo de fútbol de salón dirigido a categorías pre-infantil, infantil, pre-juvenil y juvenil. Las inscripciones ya están abiertas. Y otro proceso de inscripciones que también ya está abierto es el relacionado con los juegos Súperate. Los directivos, las personas encargadas de esta actividad, están muy preocupados porque la plataforma no ha recibido aún la gran cantidad de deportistas que aspiran a participar. La plataforma de inscripción para los juegos Súperate 2017 se encuentra debidamente habilitada, pero los directivos se muestran preocupados por la falta de ejecución del proceso que lleva a los estudiantes a oficializar su participación en la actividad deportiva. Los encargados de dirigir la actividad en el presente año esperan que se inscriban los deportistas prontamente para de esta manera evitar que la plataforma colapse y se queden algunos participantes por fuera de la competición. La inscripción se hace importante toda vez que de esta manera quedan los deportistas incluidos en el Banco de Datos de Colt Deportes Nacional y se suman al historial del deporte en Colombia. En la actual vigencia se cierra el periodo de inscripciones el 20 de marzo lo que indica que el tiempo ya es poco para oficializar la participación de la niñez y la juventud en el máximo certamen que se convierte en vitrina para los deportistas en potencia y algunos ya con trayectoria. Ha despertado mucho entusiasmo lo que tiene que ver con la segunda ruta de la mujer una competencia que permite no solamente resaltar la labor de la mujer sino también de hacer una práctica deportiva el domingo 12 de marzo del presente año y atención que Tecondo es una escuela de deportes de Pitalito que no ha iniciado labores próximo está a realizarlo y se mantendrá durante 10 meses han manifestado los responsables de esta actividad en el municipio. Se cumplen todos los acuerdos para contar con la escuela de Tecondo en Pitalito durante el presente año. La gestión que realiza la dirección deportiva local permitirá que la escuela tenga pleno funcionamiento durante 10 meses en el 2017. En esta oportunidad los responsables de la escuela esperan que llegue una buena cantidad de aspirantes a practicar las artes marciales y con ello fortalecer el proceso que debe llevar a los laboyanos a sitiales de honor. La convocatoria a los deportistas se hará mediante visitas a los centros docentes lo mismo que la presencia de instructores en los procesos promocionales para llamar la atención de los estudiantes. Se conoce que empresas privadas están interesadas en apoyar el proceso formativo y para ello se realizan los acuerdos entre las partes hecho que da garantía a la ejecución del programa deportivo. Llegamos así al final de los deportes, agradecemos su compañía, hacemos una pausa y ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Atención, señor usuario del servicio de televisión de Alfasur Fibra Óptica, si tiene su servicio suspendido o se encuentra en Mora, aproveche descuento especial de nuestra empresa. Acérquese ya a la oficina de Alfasur Fibra Óptica y obtenga los beneficios. Alfasur, la televisión de Pitalito. Volvemos a las calles de la ciudad y seguimos consultando a la ciudadanía sobre qué deben hacer las autoridades para afrontar los altos índices de consumo de sustancias psicoactivas en el municipio de Pitalito, hechos y datos que fueron confirmados además por las autoridades. Aquí está la respuesta de los consultados. Como ciudadana considero que se deben crear unas estrategias en las que se les pueda brindar a los jóvenes unas oportunidades radicales en las que ellos no contemplen la necesidad de volver, de acudir a esta gran problemática, sino que tengan otras expectativas de la vida. Bueno, para mí una de las tantas maneras sería, por ejemplo, con programas que vayan enfocados hacia el campo, hacia el agro, donde en realidad es donde está el futuro y donde está, mejor dicho, la mayor productividad de Colombia, de nuestro municipio, es en el campo. Entonces, para mí sería apoyar el campo con unos buenos subsidios y así poder trabajar todos. Bueno, pues yo considero que ese problema en nuestra sociedad se debe arreglar desde el hogar, desde nuestro hogar, en nuestra base. Para nosotros es muy preocupante el problema ahorita de drogadicción en nuestros jóvenes y en nuestra sociedad, porque esto no es solo de jóvenes, sino esto es de adultos y de toda la familia. Importante para que podamos trabajar en eso es volver a mejorar todo lo que tiene que ver con el diálogo con nuestros hijos, con el diálogo, volver al diálogo de familia y pues buscar personas o entes que puedan ayudarnos a mejorar esas circunstancias por las que están pasando nuestros muchachos. El problema de drogadicción es un problema que se necesita y se debe llevar a cabo a fondo, pero ya buscándoles qué hacer a los muchachos. Hay que comenzar desde nuestros hogares dándole buen ejemplo a nuestros hijos, también desde la parte institucional, en los colegios, hacerles saber el mal que se están haciendo a sí mismos. Concientizar a nuestros niños, a nuestros jóvenes que se están haciendo mucho daño, que ellos se concienticen que son el futuro de nuestro municipio, de nuestro departamento, que son ellos los que van a ser los líderes de mañana y que desde ahora tienen que aprender a ser líderes. De esta manera llegamos al final de las noticias. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Los invitamos para que este jueves en el especial del magazine regional Alfa Noticias, a partir de las 7 y 30 de la noche, sigan la entrevista con el representante de la Cámara, Jaime Felipe Lozada, hablando de distintos temas de actualidad, entre ellos la puesta en marcha del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC. Así mismo, otras iniciativas que tienen que ver con el desarrollo de la región. A ustedes muchas gracias por su sintonía. ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Gracias! ¡Gracias!